Con dos actorazos, Santiago Camaño y Rodrigo Noya, protagonistas de Trepadores. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es un gusto tenerlos. Me encantaría entrevistarlos, pero los pibes coparon la parada, así que... Buena suerte. Muchas gracias. Buena suerte. No sé si tienen que estar tan contentos, porque estas entrevistas son un poco picantes y encima Gonzo creo que tiene algo preparado. Suerte, ¿eh? Chao, chao. Sí, yo había preparado un juego porque... Digo, aprovechando, ¿no? Que están haciendo la obra que se llama Trepadores. Dijeron, bueno, vamos a hacer un juego, ¿no? Donde voy a hacer un par de preguntas y ustedes, el que más trepa gana, digamos. ¿Le parece? Ok. Bueno, para arrancar, ya. Voy a hacer una pregunta, responden los dos y yo elijo quién se lleva el punto. Ok. Perfecto. Es tu juego, tu regla. No son divertidos los juegos, ¿eh? Es tu juego, tu regla. Yo le digo una pregunta. Responden los dos, yo le digo quién gana y ahí vamos viendo cómo van los puntos pregunta a pregunta. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos entonces a arrancar... Acordatela, Gonzo, dale. Vamos a arrancar con la primera pregunta y es, ¿por qué yo soy lo mejor de este programa? Mirá, mirá. Tienen que trepar, ¿eh, vamos? Chanta. Yo porque hace freestyle, a mí me gusta el freestyle y ahí está. Mira, ahí te... Hace freestyle, hace freestyle. Yo porque la hago plancho, cocino, pase el perro, hago... No, pero es... Cuento la vuelta al cabel ventilador a la máxima velocidad y te lo puedo enseñar. Entonces vos podés ser el mejor. Yo te sigo hace un montón. Estuvo... Fue muy creativo, pero el otro me lavió más a mí. Yo te sigo hace un montón. Entonces, punto para Rodri. Uno a cero para Rodri. Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi mejor virtud? Muy bien. El chamuyo. Ay, Dios. No te encuentras una virtud. Decaerle bien a todo el mundo. ¿Y qué más? Hasta esperando una. Él quiere una de específico. Sí, chico, vamos. Algo específico, te queda bien el arito. Algo lavarropa, algo lavarropa. Mi mejor virtud, punto para Santi. No, cualquiera. Si yo llegara, ponete, a suceder que de repente yo tuviera un defecto, cosa que, bueno... Pero si llegara a suceder, ¿cómo me lo dirían? Ah, yo de una, de una, porque sos un chabón así que tiene linda energía. Entonces te hago, te digo, mirá maestro, yo pienso esto. Yo creo, siempre creo, ¿eh? Bien. Pero intentaría aconsejarte para que vos tomes la decisión correcta. Uf. ¿Rodri? Y, diríamos por el mismo lado. Yo también, yo te diría de una. Mirá. Frente mal. No, Rodri, te estás recopiando de Santi. Dos, uno, Santi. Y te digo, ¿no te lo quedas acá? Yo también te sigo en Instagram hace un montón. Esforzate un poco, boludo, dale. Puede ser. Vamos. Siguiente pregunta. ¿Es verdad que a mí me deberían dar un aumento ahora mismo en este canal? Sí. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Por qué? Y porque yo creo que te pones todo el programa al hombro y sos un gran representante del equipo. Muy bien. Los chicos creo que opinan lo mismo, aparte. Seguro van a estar, los chicos seguro van a estar muy contentos si a vos te dan un aumento y a ellos no. La verdad es que si le dan un aumento me sacan la sección a mí. Me quedo sin sección. Solamente creo que mucho más que un aumento. Además del aumento te daría unas vacaciones. Pagas, obviamente, ¿no? A donde vos quedas, el destino lo elegís vos. Y bueno, el aguinaldo, en vez de que sea dos veces al año, para vos que sean cuatro. Tenemos un ganador, señoras y señores. Este será el ganador. Por algo es el jefe en la obra. Y en la obra de... Sal de caballo, felicitaciones, ¿eh? Tres padres, gracias. Gracias por jugar conmigo. En la obra él hace del jefe, así que por algo es el jefe. Y ahora, hablando en serio, ya abrimos la entrevista un poco más en serio. ¿Les pasó que les hayan trepado de verdad alguna vez a ustedes en algún rol, en alguna secuencia así, a tu persona en la vida real? No lo sé. Yo de chico lo que sí viví, pero no en carne propia, sí he visto mucho tema con... No sé si va por ese lado, pero quizás sí con la explotación del niño, ¿no? Como obligarlo a entrar a los castings, un montón de situaciones donde yo veía que los padres por ahí le decían, si no entras al casting, no te llevo a tal lado, no vas a comer a tal lado. Y se empezaba a ver como la competencia entre los niños. No lo viví mucho porque mis viejos eran bastante diferentes a eso, pero sí lo he visto. Sí, 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 bastante. De niños, bastante. Yo lo que hice a Rodri lo viví, pero al revés. Porque he hecho mucho de padre joven en gráfica, en cosas, y era como, dale, Mati, dale. Decíle que te quiero y te compro la Play. Y yo decía, pobre, pobre, pibe, estás llorando, no quieres ni verme, ¿viste? Y después están los otros chicos que son más espontáneos o que les gusta y que vienen, papá, te amo, y te hablás. Y vos decís, ¿cómo entendió el juego el niño siendo tan chico? Pero creo que en la vida se ven diferentes ámbitos, ¿no? Todo el tiempo. Yo laburé de todo, hice de todo, y he visto en el caso de la obra el que asciende y se la cree, el que, no sé, es como un sub y baja, me parece. Pará, y es una buena oportunidad, entonces, para preguntarle, para preguntarles a los dos, ¿qué le dirían a esos padres que hoy por hoy tienen al hijo que está entrando en castings y todo? Y también, por otro lado, el hijo se puede sentir tranquilamente presionado como lo veía Rodri, como lo veías vos. ¿Qué le dirían a esos padres? Yo sobre mi experiencia, hablando particularmente de mi experiencia personal, yo arranqué muy chico, a los 4 o 5 años, y lo que a mí me pasaba cuando estaba era que verdaderamente lo disfrutaba. Y creo que mis viejos se ocupaban constantemente de sentir eso, ¿no? Como de ver si Rodrigo realmente estaba tranquilo, lo estaba disfrutando, no tenía la presión esa. Creo que lo fundamental es ir siguiendo al niño, ¿no? Si está cansado, si no está cansado, si le gusta verdaderamente, si no le estresa. Pero después llega una edad también que eso todo le vuelve en contra, si no. Vale, sin duda. Santi, ¿en qué momento sintieron? Porque a veces pasa, y creo que es hasta sano, cuando se la creen, ¿viste? Algún papel, algún laburo que hayan hecho, algo que hayan logrado, que decir, che, loco, viene ahí, estoy pegado. O se la creen bastante, ¿no? Como que le sube ese ego que a veces es sano, a veces juega en contra, pero ¿en qué momento sintieron eso? No, yo creo que, más que creérsela, creo que cuando uno logra cosas, objetivos, metas, que uno se propone en la vida, ¿no? Decís, guau, qué loco, ¿no? Porque son pasitos chicos, pero son firmes. En el caso mío, fue así, mi carrera siempre fue de pasos chicos, pero muy firmes, y he logrado cosas que cuando paro la pelota, digo, guau, qué loco, me gané un premio ASE como actor de relación, me gané una estrella de mar, no sé, me dirigió a Alesso, me dirigió a Chávez, me di muchos gustos, que capaz con el tiempo me voy dando cuenta, pero... Sacás la carpeta y empezaste. Sí, es disfrutar, disfrutar. Pero creo que coincidimos mucho en que son... El creérsela, me parece que va como en paralelo a todo, porque uno aprende en esta profesión en que son momentos, es una profesión muy esporádica, como vos decís, por momentos estás con mucho trabajo, y haces cosas increíbles, y por momentos no, entonces uno tiene que aprender que por ahí eso es su momento, y que lo más importante por ahí en esta profesión que es actual, es la constancia, ¿no? Mantenerse uno con los pies sobre la tierra y poder... Eso, eso, tener los pies sobre la tierra. Tienen una carrera hace tanto tiempo, digo, hace años. ¿Qué es lo que ven que cambió en los últimos, no sé, 10, 15, 20 años de la industria? Porque todo lo que es el movimiento feminista, como hablábamos hoy del micromachismo que ustedes están escuchando, cambiaron un montón de cosas en el paradigma en estos últimos 5 años. Pero ¿qué sienten que son los cambios más grandes que se ven en la industria? Las plataformas, por ejemplo. No, pero digamos, desde el cambio... El humor, el humor cambió mucho. Creo que el humor es la primer barrera que creo que rompimos, ¿no? Con respecto a un montón de cosas que hoy no se permiten y que está bien. Creo que hoy avanzó mucho. Chicos, yo le quería hacer una pregunta. Aquí soy de Santiago del Estero. Hola. Quería preguntarle qué piensan ustedes con respecto a dividir lo profesional. ¿Ustedes trabajarían con gente que no se llevan tan bien? Sí, re, 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 re. Hay que separar. Bueno, incluso están laburando juntos y todo. Claro, 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 claro. Nos llevamos muy mal, pésimo. No, es que hay que justamente dividir eso, ¿no? Lo laboral con lo personal. Igualmente, vuelvo a repetir, es una profesión que también demanda mucho de estar juntos mucho tiempo. Sería muy difícil hacer una obra de teatro si te llevas mal con una persona. Creo que sería muy difícil porque compartís mucho tiempo. ¿Les pasó? ¿De tener que laburar con alguien que no podían ni ver? No, o para alguien que les caía mal, tal vez de entrada, pero... Bueno, claro, claro. Y haya cambiado el paradigma cuando laburaron. Decir, che, me caía mal, pero al final es un copado. Sí, pasa. Porque no con todo el mundo tenés la misma energía. Hay con gente, es como, no sé, sos chico y vas al colegio. Hay con alguno que tenés más afinidad que con otros. Y pasa. O sea, pero creo que uno es profesional y sabe separar las cosas. Porque Gonzo me cae como el orto, la verdad. Bueno, bueno. Se la lleve, claro. A ver, me puedo meter. Chicas, les hago una pregunta. Les quería preguntar si ustedes a la hora de encarar un personaje tienen algún tipo de preparación en específica que hacen. O sea, ¿qué preparación hacen ustedes para encarar personajes? En el caso mío, a mí me pasa que depende, a veces voy yo con una propuesta, a veces depende el material, veo que me proponen los chicos. En el caso de Trepadores, yo esperé también la propuesta de ellos, porque sabía que iban a venir con ideas copadas. Y empecé a construir, depende también la propuesta de ellos y obviamente con el trabajo del director en conjunto. Pero en el caso mío, yo cada espectáculo, cada personaje que tomo, sea en cine, en televisión, siempre lo encaro distinto. Lo encaro dependiendo, no sé, el grupo que haya y la intuición del momento, no sé. Pero cada uno tiene su librito. No, pero eso que decís es fundamental. Digo, con tus compañeros ir creando, sobre todo lo que es teatro, vas creando mucho con la persona que tenés al lado, porque él va también creando su personalidad y creo que se van armando los personajes así, los vínculos. Creo que lo primero que se forma es los vínculos dentro de una obra. Y después, cuando vas creando tu personaje, se elabora mucho con referencias, con el director que te va guiando por algún lado. Acá del otro lado, Robertinho de Córdoba. ¿Cómo estás? Me gustaría consultarte si crees que ese famoso video con tu hermana, en relación al tema anterior que venimos tratando, de los micromachismos. Si considerás ese famoso video ahí vos con Daddy, hablando de la inocencia del niño. Pero si crees que eso es una actitud machista ahora pasando varios años. Sí, de hecho lo hablaba en una nota o con alguien hace poco, que yo sentía que está como en un contexto de 22 años atrás y realmente es como el niño que quedó como a cargo de la casa, como padre de familia. Y siento que es como, hoy es un tanto como... Es lo que cambió. Claro, eso era de lo que yo hablaba, de cómo fue cambiando en el tiempo las barreras que hemos ido rompiendo con respecto al humor y todo. Y era un niño criado en el campo, en Chascomús, donde mi papá se iba a trabajar a Buenos Aires y me dejaba como a cargo, entre comillas, de la familia. Y yo me creía el marido de mi mamá, el papá de mi hermana. Y realmente era eso. Y hoy lo miro para atrás y digo, sí, es como, lo ves al tiempo y decís, esto hoy no sé si estaría bien, ¿me entiendes? Es un niño hablando... Ahora, hablemos de hoy. Hablemos de trepadores, chicos. ¿Se sintieron bien? ¿Entrevistados? ¿Los trató bien, Gonzo? Sí. Bueno, es una entrevista diferente. Perdió un seguidor, pero sí. Bueno, cuéntenme de trepadores. Bueno, trepadores es una comedia de una fábrica de rellenado de aceitunas con morrón. Uy, esto tengo que cambiar el agua. Acá tenemos al jefe, que es don Urbelo. Tiene cara de jefe. ¿Viste? Tiene cara de jefe. El jefe bravo. Y tiene a sus tres empleados, que son, bueno, el personaje de Fede Barón, Bautilena y, bueno, yo, que entre los tres intentamos disputarnos el puesto de jefe de sección que puso a Santi a elegirnos entre los tres a ver quién va a ser. Y, bueno, hay un par de sorpresitas ahí con respecto a la historia donde tiene mucho humor negro. Y, bueno, los personajes se van trepando entre ellos, como bien dice... Y se muestra mucho el vínculo laboral, ¿no? ¿Quién no tuvo el compañero, lo que decíamos antes? Que lo ascienden y se la creen, o hay que lo echan, o que de repente cambia todo. No, el tema está bárbaro. Cuenten dónde y cuándo, así la gente sabe cómo comprar las entradas, cuándo los puede ir a ver. Estamos todos los jueves en el Teatro Picadilly, Avenida Corrientes, 15-24. Estamos este sábado también. ¿Este sábado? Este sábado, ¿quedan entradas? 22.50 horas, quedan un par de entradas los jueves a las 9 de la noche. 21 horas los jueves, 22.50 los sábados. Y hoy viernes San Isidro. Espectacular. Bueno, ¿y compran las entradas dónde? En boletería o por Platea Net. Perfecto, en boletería o Platea Net. No se pueden perder trepadores con estos dos actorazos y otro elenco espectacular. Gracias a los dos por estar en la tabla.